¡Qué hermosos! ¡Qué hermoso! La naturaleza es lo más hermoso que hay. Miren qué hermoso lugar. Súper bonito. Bien cuidado. Así debemos tener nuestras áreas verdes. Siempre verdes. Con pajaritos. Con toda la naturaleza aquí presente. ¡Hermoso! Es como un parque, como un bosque. Hermoso, ¿verdad? Esto acá en San Borja. Aman la naturaleza. Así debemos tener nuestros parques. Siempre bien cuidados. Que Dios los bendiga, chicas y chicos. Desde San Borja. Mi caminata a la hora del sunset.